¿Qué tal? Sean bienvenidos. Estilos de liderazgo en la educación superior. Tema número 1. Sin comunicación no hay líder. Buen día. Como sabemos, la comunicación es un proceso de transmisión de información, donde se dan y se reciben mensajes mediante diferentes canales. En la comunicación se crean y se comparten significados en una conversación informal, en la interacción grupal o en los discursos en público. Adicionalmente, es un proceso transaccional que implica un intercambio en el que tanto el emisor como el receptor determinan el significado de la comunicación. En los últimos años, el avance tecnológico nos ha provisto de herramientas de comunicación más ágiles, tales como los correos electrónicos, el WhatsApp o Twitter. También el uso de redes sociales o profesionales han permitido reconocer el proceso social de la comunicación, logrando, como ya se mencionó, mayor velocidad, acceso a diversas plataformas, simplificación de los procesos comunicativos, herramientas comunicativas e intercambio de todo tipo de información. No obstante, sin importar el avance tecnológico que usemos para comunicarnos, existen solo dos partes importantes, el envío y la recepción de mensajes. Formas de comunicación. La comunicación es interpersonal. Algunas de sus principales formas son verbal, se expresa mediante palabras. No verbal, información que se transmite a través de gestos y lenguaje corporal. Formal o informal. Su origen puede ser porque lo amerita una organización o porque se utilizan redes informales, como los rumores. Ascendente, descendente y lateral. Se transmite desde los niveles más operativos hasta la jerarquía más alta o viceversa. La lateral existe porque la comunicación se lleva a cabo de forma ordenada, buscando siempre la eficiencia, claridad y calidad del mensaje. Escrita se establece a partir de las palabras o de un código escrito. Dar instrucciones es una de las acciones más recurrentes en los líderes o directivos de las organizaciones. La forma como se impartan afectará positiva o negativamente su desempeño. Por eso, al momento de transmitir una instrucción o un mensaje escrito, tenga la planificación del mensaje y para ello pregúntese ¿Cuál es el objetivo del mensaje? ¿Quién debe recibirlo? ¿Cuándo se transmitirá? ¿Por qué medio lo transmitirá? ¿Dónde se transmitirá? Ahora bien, si lo que desea es enviar un mensaje oral cuyas características no solo incluye lo que se expresa en palabras, sino también permite la lectura del lenguaje corporal que no es evidente en la comunicación digital, tenga en cuenta lo siguiente. Desarrollo del entendimiento mutuo. Establecer el objetivo de la comunicación. Transmitir el mensaje. Verificar la comprensión del receptor. Obtener un compromiso y hacer seguimiento. En cuanto a la recepción del mensaje, es importante escuchar. Se entiende como el proceso de prestar toda la atención al orador. Recuerde, evitar distracciones, no suponer ni interrumpir, observar el lenguaje corporal, tomar notas, transmitir significados. Analizar. Es un proceso que consiste en pensar, descifrar y evaluar el mensaje. Verificar. Su proceso consiste en proporcionar retroalimentación. Cuando el mensaje sea largo o no sea comprendido en su totalidad, realice ejercicios de parafraseo y feedback. La retroalimentación en los procesos de comunicación es fundamental. De esta forma se verifica si el objetivo del mensaje fue comprendido correctamente. El feedback en la gestión educativa también se aplica de manera formativa. En ella se reconoce un buen trabajo o se verifican objetivos de desempeño de los colaboradores. En este sentido, debe realizarse de forma periódica. Es importante que, como el colaborador o líder, solicite retroalimentaciones de sus procesos. Además, ambos, líder y seguidor, deben trabajar manocomunadamente para generar planes de mejora que optimicen el desempeño individual con aporte al cumplimiento de los objetivos organizacionales establecidos. Como hemos visto, el proceso de comunicación es esencial para los seres humanos y las organizaciones. Se convierte en la clave para el éxito de la gestión y una herramienta vital para ejercer el liderazgo que es utilizada para influir en sus colaboradores. Esto si lo hace de manera clara y asertiva. Pero, ¿qué es y cómo podemos tener una comunicación asertiva? Hay que partir del hecho que la comunicación y la asertividad están íntimamente relacionadas. Sin embargo, la asertividad no es un rasgo innato de la personalidad del ser humano, por lo que puede verse como la habilidad en la que se puede trabajar para mejorar las relaciones interpersonales y debe ser tenida en cuenta como un valor agregado que se da en la comunicación organizacional y que de esta manera se convierta en una comunicación de calidad, efectiva, segura y, sobre todo, confiable. Las principales características de una persona asertiva son la efectividad y claridad a la hora de comunicarse con sus semejantes, reconociendo sus propias virtudes y defectos y, en el evento que sea conveniente, disponer de espacios en los que se pueda generar críticas constructivas y fructuosas que permitan la mejora continua a nivel interpersonal y grupal de sus relaciones. Una persona asertiva debe tener la capacidad de expresarse en el momento adecuado u oportuno con las palabras precisas e indicadas para la situación que se viva. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los elementos verbales y no verbales que caracterizan a la asertividad entre los que están. El volumen de la voz, la mirada a los ojos, modulación y entonación de la voz, fluidez verbal, postura, gestos y, lo más importante, el contenido y forma de transmisión del mensaje. Todas éstas, además de ser cualidades innatas, a diario se van trabajando en el ser humano. Ya para despedirnos, no olvidemos que la comunicación es una herramienta fundamental para ejercer el liderazgo. En la actualidad, un grupo de maestros liderados por una buena dirección, donde comparten una vocación y una misión educativa valiosa, es la única alternativa razonable para que exista una educación significativa y de calidad. Para complementar este tema y cómo podemos aplicar la comunicación asertiva, te invito a observar el siguiente video.